El crecimiento del señor Andrés Ramos en este gobierno que pasó, ¿para ustedes qué es realidad? ¿Es ficción? Como es lo que no nos consta, nosotros no estuvimos tampoco en donde su lecho de muerte, si es que así ocurrió, pues bueno, pues solamente tenemos que afrontar lo que la prensa nos dice, ¿no? Y lo que los mismos familiares salieron a decir. Y bueno, estamos aquí de regreso en su programa La Consulta y seguíamos con la pregunta que era la unión de PAN con PRD fue la correcta, estuvo bien y bueno, tenía la palabra el senador. Ahorita hay nuevas alianzas en estas últimas elecciones que fueron en estos días, ¿continuaron bajo esa misma...? Sí, siguen las alianzas, Morena que está en el gobierno está aliado hoy, como decía el compañero Juan Álvarez, está aliado hoy con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, es un bloque y del otro lado se va a configurar otro bloque que es PRD PAN. Esto no quiere decir que nosotros volvamos de derecha, pero van a ser bloques electorales para tratar de tener mejores resultados electorales. Entonces, también si te vas solo vas a tener más problemas que yendo acompañado. Así que la estrategia del futuro va a ser cómo se hagan las alianzas. Yo creo que al final, bueno, en esta pasada elección sí fue difícil entender esa alianza. Yo creo que a partir de esta, ya lo vemos normal, no sé... El problema principal del mal resultado electoral, siento yo que fueron los candidatos. El PAN entró con dividido, parte de los divididos se fueron a Morena, y se quedó con Anaya como candidato que realmente estaba muy joven y no traía un discurso que llegara a la gente. Este es un error del PAN. Por el lado del PRI tuvieron todo el tiempo con Videgaray y Consorio y Ochoque iban a ser los candidatos, cualquiera de los dos, y al final ninguno quedó. Y metieron a un tercero que es Smith, que no tenía ningún amarre. Que era panista, ¿no? No, no, era es PRIista. No tenía ningún amarre con la base PRIista. Y bueno, pues también el PRI se dividió fuertemente y los divididos se van a Morena. Por eso te digo que la alianza de Morena es PAN-PRI y PAN-PRI. O sea, de ahí no lo vieron mal, todos lo vieron bien. Que hasta se sumaron con el maestrero y la coordinadora de trabajadores de la educación. Todo fue bueno allá. Entonces, es como lo queramos ver, como lo queramos calificar. Así que, este... O sea, ya queda en decisión de cada uno como individuo verlo de manera normal. ¿Cómo fueron los votos? Yo en lo particular, a ver, yo tuve 150 mil votos, 100 mil del PRD, 25 mil del PAN y 25 mil del Movimiento Ciudadano. Si fuéramos solos, hubiera tenido 100 mil y capaz no se le hacía nada. Pero en cambio el PAN me dio 25 mil, el Movimiento Ciudadano me dio 25 mil votos también. Esa es la realidad de la elección. Así que, hasta donde vemos, fue bueno. Perfecto. Ahorita hicieron algo novedoso, bueno, para mí considero que es algo novedoso. Hicieron como un consejo nacional. Ya no hay un líder único. Una dirigencia colegiada de cinco miembros, donde no hay uno que sea presidente. Todos tienen el mismo valor. ¿Puede funcionar? Estamos en periodo de prueba. Ahorita es provisional esta dirigencia. Es la que, fundamentalmente, pues tiene que sacar las elecciones de la... De esta ocasión, las elecciones constitucionales que hubo en seis estados el domingo. Y además, tendrán que organizar nuestra afiliación y nuestra elección interna para ya pasar a la elección formal de las dirigencias que nos deben elegir al partido hacia el 2021. Esto es lo que viene. Y sobre eso nos tenemos que preparar. ¿Cómo eligen ese consejo, diputado? Bueno, pues va a ser a través de la mayoría de los grupos al interior del partido. Aunque ya en los estatutos no existen las corrientes, pero sí se sigue dando las agrupaciones. ¿No existen las corrientes de manera oficial o no oficial? De manera oficial ya no existen. Ya se derogó los estatutos. Pero bueno, al interior del partido existen liderazgos que cada quien trae su grupo de apoyo. Y en base a eso se van a tomar en cuenta para promover. ¿Va a ser una votación? Bueno, al principio, primero que nada que se dé la convocatoria. Bueno, por ejemplo, ¿cómo eligieron a los nuevos a nivel nacional? ¿Cómo fue? Con consejo. Con consejo. Con consejistas y consejeros nacionales. Que son... Cerca de 300. ¿300 decidieron al futuro? Sí. ¿Qué es el PRD? Consejeros nacionales. Ok. Se supone que es una elección indirecta. Los consejeros nacionales son electos por toda la base del partido y ellos son los que representan. ¿Y dónde representan? Así como en la elección de Estados Unidos. Ok. ¿Por distritos? Los pueblos van eligiendo delegados y esos delegados van y votan. Bueno, se van ganando la mayoría de los distritos. Es un voto indirecto. Y el que tenga la mayoría de los distritos, pues ese es el presidente. O sea, 300 sí representaban realmente a todo el país. Pero también intervinieron de manera directa y directa los congresistas. Pero también se dio primero lo que fue el Congreso Nacional para, exactamente, reformar unos artículos de los estatutos de nuestro partido para darle cabida a estos cinco, exactamente, cinco elementos que van a estar presentando ahorita. ¿Y quién decidió eso también? Se vota en el Consejo. Se votó en los diputados. Primero los congresistas. Son órganos que tiene nuestro partido y casi todos los partidos tienen sus consejos. Y son los órganos de dirección. Estamos hablando de 10 por Estado. O cómo... No, para el Congreso son cerca de 2.000 personas. Pero es como decir, a ver, ¿por qué van a elegir 500 diputados federales años en el país? ¿Quién los nombró? ¿Quién? Es igual. Entonces, eso es un órgano de dirección, la Cámara de Diputados Federal o la Cámara Local. Y representan al pueblo. Para eso votaron por él. Que son electos también mediante votación en los estados. Medante planillas. Y en el caso de Tabasco, ¿quiénes van a ser los que van a decidir? La gente. Pero es hablar. ¿Toda la militancia, la base? Sí. Estamos hablando de un número... Se están reafiliando, ¿no? Sí. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento de reafiliar ahorita... Nosotros ya estamos afiliados a un padrón. Ese padrón va a partir de cero. Si tú te metes con tu credencial al INE, a la página del INE, vas a colaborar en qué partido estás afiliado. Entonces, nosotros vamos a hacer una reafiliación a nuestro partido. ¿Quiénes van a continuar en el partido y quiénes ya no? Y sobre esa reafiliación, el partido, el Consejo Nacional, va a tomar una decisión de renovar nuestros órganos electorales, que en este caso serían nuestros comités de base, nuestros consejeros municipales, nuestros consejeros nacionales, nuestros congresistas nacionales, por la renovación del estatuto. Porque también ya entramos en una fecha ya fatal. Y que todos los partidos van a empezar. ¿Cuál es la fecha? La fecha es la del cambio de la dirigencia. ¿La emisión del 18 de abril? ¿Qué se venció? ¿Qué se venció? Ya está. Es la se venció. Entonces, tenemos que hacer esto para que sean los nuevos PRDistas afiliados, renovando nuestro padrón. ¿Cuántos son los que van a votar tentativamente? Bueno, antes y ahorita hay que esperar. Hay que esperar cuántos se afilian. ¿Cuántos se reafilian? Sí. Bueno, ¿cuántos eran antes de esta reafiliación? El padrón. Como 300 mil. 300 mil. Ok. Mira, es un proceso de reafiliación. Todo aquel que ya ha estado afiliado se va a tener que reafiliar si desea estar en el PRD participando activamente como militante. Y también van a poder afiliarse gente nueva en el partido. Con los reafiliados y afiliados vamos a hacer el nuevo padrón del PRD. ¿Cuántos van a ser? Pues los que se quieran afiliar o reafiliar. ¿Tienen algún cálculo? 100 mil. ¿100 mil? En el Estado. Yo más o menos estimo eso. Ok. Y entonces, esos 100 mil. ¿Soran los 100 mil que votaron por usted? Pudieran ser. Entonces, ya vamos a ganar. Entonces, sí, pues la base PRDista. Entonces, esos 100 mil que fuesen, son los que van a ir o los que van a tener el derecho de elegir a los consejeros estatales, nacionales, municipales en la próxima elección. Y esos consejeros son los que van a elegir a los nuevos dirigentes. Lo que resulta en la elección. Me imagino que lo manejan por porcentajes. Todavía no están las reglas, pero va a ser por porcentajes, dependiendo del grupo que tanto. De esos, vamos a poner que fueran 100 mil, el 3% va a decidir el resultado final. Por decir... Son 100 mil, normalmente vota el 30, 40% de los afiliados al partido. Entonces, de esos, vamos a poner 30 mil. Lo que resulte, si algún grupo se lleva 15 mil votos, bueno, pues va a tener el 50% de todo. ¿Cómo van a elegir a los candidatos? ¿Qué perfil deben tener los candidatos? Yo quisiera escuchar a la gente, por eso invitamos aquí a los jóvenes. Bueno, ahorita, precisamente para elegir a los candidatos con la nueva reforma de los estatutos, precisamente lo que se busca es que sea por meritocracia. Es decir, que nuestros candidatos sean personas que realmente han estado trabajando dentro de la fila de nuestro partido, tienen la identidad con nuestro partido, con la ideología que percibe nuestro partido, y sobre todo, que siempre estén en contacto con la ciudadanía. Por eso es que, anteriormente, eso se había perdido. De hecho, fue parte también de lo que ahora en las pasadas elecciones, pues nos mermó, ¿no?, como partido, que la gente, pues dijo, bueno, ya no nos vio como una opción, aparte de todo lo que se dio a nivel nacional, que viene en cascada, que fue un efecto. También hay que reconocer que hacia el interior, los grupos, pues, se viciaban dentro del partido, y por eso desaparece la imagen de los grupos políticos, aunque todavía perduran los equipos de trabajo. Desaparecen los grupos porque en las negociaciones, obviamente, eran cotas de poder por grupo. Ahorita no, ahorita ya va a ser de manera de que la gente esté siempre cerca de la gente, y trabajando de cerca con la gente. ¿Tienen que, pueden tener algún cargo público y también ser dirigentes? No, no se puede. No se puede. Ya es una resolución, es una regla, no lo pueden hacer. Ya el Consejo determinó que ya no pudiera ser, que tuvieras un cargo público y que fueras dirigente. Bueno, aquí tenemos a ustedes dos que no tienen cargo público. Así es. Así es. ¿Van a participar? Sí, por supuesto. O Nelson pudiera renunciar la diputación. Sí. Bueno, al menos que quieras renunciar. Tendrías que renunciara a la diputación. A lo mejor me va mejor en la dirigencia. Todo sea por tu... ¿Tú la vas a sacar? La... ¿La dirigencia? Pudiera ser. ¿Quiere ser uno de los cinco? Son cinco, ¿no? Son cinco. Son cinco. Y en el caso de hombre-mujer, ¿hay paridad? Tendrán que ser tres y dos, a como quiera la maestra. ¿Tres mujeres y dos hombres? O la viceversa. Ah, ok. Ah, ok. Ok, ah, bueno. Pues... ¿Tú también la vas a sacar? No me encargo, pero tampoco me desencargo. Ajá, excelente. Bueno, pues ya... Ya aquí ya están saliendo nuevos aspirantes. Ya estás haciendo candidatos. Sí, ya me levanté la mano. Bueno, no lo dije yo. Lo dijeron ellos. Bueno, ahorita regresamos. Estamos aquí en su programa en la consulta. No es que digo que la alianza de Moderna es Pantri y Perder, o sea, de ahí no lo vieron mal, todos lo vieron bien. Hasta se sumaron a Moderna y la coordinadora, el trabajador de la educación, todo fue bueno y bien. Entonces, es como lo queramos, como lo queramos calificar. Pues a través de la mayoría de los grupos al interior del partido, aunque ya en los estatutos no existen las corrientes, pero sí se sigue dando buenas agrupaciones.